Dentro del estado austríaco de Carintia hay muchos pueblos hermosos. Uno de ellos es Heiligenblut, un pueblo de montaña ubicado en la región de la cordillera del Hoge Tower, a unos 1.288 metros de altitud. De hecho, el pueblo está situado a los mismos pies de la montaña más alta de Austria, el Brochlockner, y cerca del glacial Pasterse. Heiligenblut tiene un pasado ligado a la minería de oro, desde la antigüedad hasta la Edad Media, cuando las minas se agotaron. La Iglesia Parroquial de la Santa Sangre. Cada año, los cantantes de villanciscos de la sangre del santo de la Iglesia Parroquial, con la bendición del sacerdote Ernst Cavasser, para entonces músicos y cantantes van toda la noche de casa en casa, llevando las bendiciones y buenos deseos para el nuevo año. La costumbre fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2011. Este año fueron a la casa de mis primos, Erich Hildegard und Hansi, a las 22 horas de Austria. Pude filmar algo de ese acontecimiento tan emocionante para mí. Ya que escuchar el idioma que hablaba mi padre y los villancicos, en mi imaginación estuve sentada entre ellos, como hace ya siete años, cuando los fui a conocer, luego de toda una vida que no sabía de ellos. Thank you schön, Erich Hildegard und Hansi. Ich liebe alles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.